Hace 13 años dije, algún día, algún día me gustaría tener una oficina que tenga un billar. Nosotros cuando empezamos con Skembrick, lo hicimos desde un pequeño almacén de una tienda de ropa en el centro, en la calle Sierpe Baja. En ningún momento se nos hubiera ocurrido que 13 años después estaríamos dando tantos servicios, y de manera diferente con un equipo tan grande como el que tenemos actualmente. La verdad es que ha entrado una persona, ha ido aportando, 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 y al final, entre todos, hemos construido el Skembrick de hoy. La actual marca Skembrick, la que hemos tenido hasta el día de hoy, creo que se cambió hace cuestión de 10 años, ya necesitaba un cambio de imagen. Todo esto es el resultado de un análisis muy, muy, muy profundo de quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestra realidad. Esto no es una casualidad. Nosotros sabemos quiénes somos, pero no hemos sabido comunicarlo de Skembrick hacia afuera. Por eso este cambio. He tratado de una marca mucho más directa, más tipográfica, que viene acompañado de unos elementos gráficos que nos ayudan a la hora de comunicar cualquier tipo de cosa a través de cualquier medio. Nos vamos a fondos de color blanco, nos vamos a formas, nos vamos a una retícula muy cerrada. Por fin tenemos un sitio donde poder explicar lo que realmente hacemos, bien dividido por servicios, que se entiendan todos los equipos de trabajo, que se entiendan qué tipo de proyectos realizamos, que sea fácil de contactar con nosotros. Cuando hablamos de estilo, me recuerda mucho a la película Reyes al futuro. Hay una escena en la que Doc y Marty McFly se encuentran en ese parking o del centro comercial, y le dice Marty, ¿pero por qué has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean? Y le dice el otro, se puede hacer una máquina del tiempo, pero se puede hacer con estilo. O sea, a nosotros nos gusta pensar que hacemos las cosas bien, pero que podemos aportar un poquito más. Que debemos ir más allá, debemos ser más creativos. Debemos involucrarnos y debemos hacer crecer esos proyectos. Seguimos siendo los mismos, la ética sigue siendo lo principal para nosotros, la transparencia, la amistad, la familiaridad dentro del equipo. El día que eso cambie, dejará de ser ejemplo y será otra cosa. Yo creo que la imagen nueva va a ser la definitiva. No, hombre, la pizza siempre con piña. ¿Con piña? Claro. No, hombre, la pizza siempre con piña.